Con el objetivo de crear conciencia entre los niños y jóvenes sobre los principales problemas presentes en los establecimientos educativos, entre ellos el bullying, el acoso y la violencia escolar, se realizó en el Centro Cultural Colina la puesta en escena de la obra La Venganza de Ricardo, una adaptación del clásico Ricardo III de William Shakespeare. La actividad fue organizada por la Corporación de Artes y Cultura de Colina que ha organizado un ciclo de teatro para beneficio de los estudiantes de educación básica y media de los colegios municipales. La Venganza de Ricardo es una obra de teatro de animación producida por la compañía Viaje Inmóvil y es un espectáculo para toda la familia centrado en el bullying y en las trágicas consecuencias que se pueden derivar de él como el odio, el rencor y la venganza. La obra consiste, es una adaptación de la gran obra de William Shakespeare, Ricardo III y lo que nosotros hicimos es adaptar esta obra a un ambiente de colegio en donde al protagonista que es Ricardo III, en el libro original se le hace bullying en este colegio y lo transforman en una especie de monstruo, el cual cobra venganza a través de toda la obra. Creemos como compañía que este es el fin de haber hecho esta obra, presentársela, la hicimos con ese propósito, presentarla a colegios, sobre todo niños más chicos, que en ese proceso que están empezando a hacer bullying, empezando a reírse al compañero de mala onda y poder hacer esa transformación, hacer conciencia. La obra de teatro estuvo dirigida a estudiantes de educación básica de los colegios municipales. Al respecto, Pole Venegas, profesora del Colegio Pablo Neruda, quien asistió con un grupo de 27 niños de tercero y quinto, destacó la atención y el respeto que los estudiantes tuvieron con la puesta en escena. Buenísimo, porque se ve el otro lado de la moneda de los niños que molestan, ya que es un tema bastante frecuente en el colegio. Estos temas no son un tabú, se toman, están constantemente hablando de esto y más que nada solo apoyo docente y que no ocurra, tratar de evitarlo lo más posible. Desde la Corporación de Artes y Cultura de Colina y desde la compañía Viajín Móvil, esperan que tanto los profesores como los padres puedan repicar el mensaje de la obra de teatro que aborda uno de los problemas que más afecta a los estudiantes en Chile y en todo el mundo, el bullying, y que puedan fomentar entre los niños y jóvenes el respeto y la sana convivencia. Como parte de este ciclo de teatro organizado por la Corporación de Artes y Cultura de Colina, la próxima obra que se presentará en escena, del 19 al 30 de octubre, lleva por nombre Quien te quiere, no te aporrea, la cual invitará a la reflexión y creará conciencia entre los estudiantes de educación media sobre la violencia en las relaciones amorosas. El mensaje para los niños creo que puede ser no hagan bullying, porque si no, voy a ir a sus casas y los voy a... No te aporrea, ten demasiado quieto, no te aporrea educar. Aquí te They Love ¿Hola?